Hola, mi nombre es César Cortés Ulano y recientemente me vengo graduando de la carrera de Administración y Gerencia de Empresas en la Universidad Castro Carazo. Mi negocio surge como venta de relojes de pulsera en las redes sociales. Sin embargo, con la carrera tuve la oportunidad de desarrollar un estudio de factibilidad para la creación de una página web para la venta de los relojes de pulsera. Por lo que puedo invitarles en este momento para que nos consulten y nos visiten en nuestras páginas web, en Facebook e Instagram como Cairos Bloggería y nuestra página web www.cairosbloggería.com